Hola, mi nombre es Carolina Cortés, soy promotora de lectura y les quiero recomendar un libro. Balzac y la joven costurera china es un libro de Dai Ziyye. Nos cuenta la historia de unos jóvenes en medio del autoritarismo chino y dominio del Partido Comunista. Ellos logran romper con las barreras legales que les prohíben las lecturas de los libros que estén por fuera de los listados determinados por ese régimen. Estos jóvenes acceden a la literatura europea del siglo XIX y de manera particular a Balzac. Es precisamente este autor quien ejerce una influencia fuerte en los personajes a través de sus relatos. Algo bellísimo de este libro es cómo logra mostrarnos que la literatura está ligada de manera intrínseca con el ejercicio de la libertad. En particular para ellos romper esas barreras legales los lleva a conocer una literatura que les permite aproximarse a esa realidad que viven de una manera diferente y a tener unas expectativas distintas del mundo que los rodea. Logran sostenerse en un ambiente precario y de prácticas sancionadoras y castradoras. Dai Ziyye es escritor, guionista y director de cine. Perteneciente a la generación de los jóvenes reeducados que en plena revolución cultural fueron enviados al campo a aprender de los campesinos revolucionarios. En 1984 se trasladó a Francia para estudiar cine. Pero ante la imposibilidad de rodar en libertad en su país fijó su residencia definitivamente en París. Donde ha continuado su carrera como cineasta. Estos y otros libros los podrás encontrar en la red de bibliotecas públicas de Confenalco, Antioquia. Estos y otros libros los podrás encontrar en la red de bibliotecas públicas de Confenalco.